Hola, somos Astronomía Perú, haciendo la fabricación de un horno multifuncional. Este pedido se va para la señorita Sofía Gaspar, para Chala, y ella nos contacta a través de una recomendación con un cliente con el cual ya hemos trabajado. El cliente me llama y me indica, Víctor, te voy a llamar tal señorita. Efectivamente, Sofía se pone en contacto con nosotros y me indica, ¿no? Víctor, yo tengo una bandeja en tales medidas, le deseo que me fabrique su horno para que yo pueda utilizar estas bandejas. Efectivamente, le dije, claro que sí, le di las medidas del horno. 1.10 por 60 y alto 80, queda totalmente conforme, procedo a hacer entonces la fabricación. Listo, y acá estamos haciendo la prueba de dicho horno, verificando que todo esté correctamente, ok, ¿no? Sofía me comenta que se dedica al tema de eventos, ya que en este horno va a poder realizar lo que son tortas, queques, postres, bocaditos, pizzas, carnes, una variedad de productos. Asimismo, le indicamos a nuestros clientes que nosotros fabricamos todo lo que es equipamiento. Fabricamos cocinas, besas de trabajo, lavaderos, freidoras, horno multifuncionales, horno polleros, congeladoras, exhibidoras, peladoras de papa, licuadoras. Hacemos envíos a todo el Perú. Le deseamos los mejores éxitos a Sofía, pedidos y consultas a 997305690. Hacemos el envío a una empresa Marvisol.